¿Estamos? ¿Estamos? Cuando quieras Pablo. Bueno, buen día. Gracias a todos los medios por estar presentes. Quienes vivimos en estas ciudades como la nuestra. Sabemos que no es muy habitual tener, como es muy seguido, tener la presencia de dirigentes, referentes, candidatos de la talla de Miguel. Así que es algo que agradecemos. Hace tiempo, cuando nos juntamos a conversar en tu oficina, había comprometido venir a Pebojó a visitarnos. Y bueno, cumpliendo con la palabra, hoy está con nosotros. Así que bueno, a disposición de ustedes para los que quieran preguntar. Bueno, bienvenido a Pebojó. Muchas gracias. Mi nombre es Daniel de Largo, soy FM del Sol de la ciudad de Pebojó. Bueno, cuéntenos cómo está esta campaña. Viene de recorrida, está visitando lugares de la cuarta. Sí, permanentemente recorriendo, no solamente la provincia, sino también el país. Hace una semana atrás estuve en Tucumán. Bueno, ayer estuvo el expresidente Macri también. El domingo 11 hay elecciones, así que la agenda es muy intensa. Y por supuesto también recorriendo esta gran provincia que es la provincia de Buenos Aires. Así que es un honor compartir con Arraní, con los concejales, con Hernán Garbizu, con todos los compañeros esta variable charla con ustedes. Así que quedo a disposición para los que quieran preguntar. Miguel, ¿cuáles son las principales consultas o inquietudes de la gente en esta particular Argentina que nos está tocando pasar? Bueno, hay dos temas permanentes y constantes en la opinión ciudadana. Uno es el problema grave, gravísimo de la inflación, del deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados. Este me parece que es uno de los temas centrales que aparece en cualquier conversación, en cualquier charla y que le está pegando muy duro a la gente. Las estimaciones para este mes que viene se estiman que vamos a estar cerca del 10. Yo creo que el gobierno no tiene o carece de herramientas, de capacidades para poder llevar adelante algún plan de estabilización. ¿Por qué? Porque ha perdido fundamentalmente la confianza de la ciudadanía. Esto es una tarea que va a tener que emprenderse desde el próximo gobierno. Y el segundo tema es también un factor que aparece en el conurbano, en las ciudades y en las periferias de las grandes ciudades, que es la inseguridad. O sea, los dos procesos, tanto el económico, social, como la inseguridad, han sido parte del deterioro de estos años. Se han agravado todas las variables y, indudablemente, también hay un factor que es el factor del narco gravitando en los barrios, en las periferias de las ciudades grandes. Así que, bueno, me parece que estos son los temas centrales. No descubro nada con decirte esto porque me parece que esto está incorporado en el pensamiento de cualquier persona a lo largo y en el bancho del país. Algunos creen que el problema del narcotráfico está solamente en Rosario. Cuando uno va a Tucumán, cuando va a la gran Córdoba, a la periferia de Córdoba, en Mar del Plata, en las principales ciudades de la Argentina, este proceso se ha deteriorado gravemente. Y es uno de los grandes desafíos que va a haber que afrontar con mucha energía desde el Estado. Usted empezó hablando de inflación. ¿Cuáles son las principales herramientas que habría que poner en Mar del Segundo? Según su criterio. En primer lugar, hay que tener un gobierno que recupere la confianza, que genere políticas fundamentalmente procapitalistas, proproductivas, marco de libertad, de defensa de la propiedad privada, un conjunto de decisiones y definiciones que implican que el gobierno recupere la confianza. Y por supuesto que hay que gobernar con orden fiscal, porque si uno gasta más de lo que recauda, los problemas de ese sistema de gobierno es que se resuelven por vía del endeudamiento externo o por vía de la emisión monetaria. Por lo tanto, eso termina generando inflación. Las tormentas que hoy estamos viviendo desde el punto de vista inflacionario tienen que ver fundamentalmente con las políticas que llevó adelante el presidente Fernández en el escenario de la pandemia, de la cuarentena interminable, de la emisión monetaria desbordante, de IFES, APP, toda la parafernalia de planes, toda la plata y el dispositivo que se pone en políticas de distribución de recursos a las organizaciones sociales. Todo esto, lógicamente, que se paga con la emisión monetaria. Hoy el país carece de crédito. Estamos viendo el peregrinar del ministro de Economía en China con, hasta ahora, pocos resultados. Creo que el principal viaje que va a tener que hacer va a ser a Estados Unidos para ver si el fondo, por lo menos, le otorga los recursos necesarios para no caer en default. A fines de julio tenemos un vencimiento importante con el Fondo Monetario. Y bueno, vamos a ver cómo le va al ministro. Esperemos que la situación económica no sea grave. Ahora, hace dos días yo hice una declaración a colegas de ustedes. Yo creo que este gobierno, desde el punto de vista de las expectativas sociales, está terminado. No lo digo para menospreciar la figura del presidente, pero es un gobierno que no tiene capacidad ninguna para resolver los problemas de la ciudadanía argentina. Carece de la confianza pública, se ha perdido el valor de la palabra. Digamos, hay datos muy relevantes. Siempre recuerdo, en ese momento yo era más joven, pero recuerdo con mucha intensidad una parte de la historia argentina reciente cuando el doctor Alfonsín, en el marco de casi una hiperinflación, inflación muy acelerada, ustedes recordarán una frase del ex ministro Puliese, que les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo, bueno, la inflación volaba. Bueno, Alfonsín todavía tenía un año por delante, un año por delante de ejercicio al gobierno. ¿Qué hizo? Porque tenía un cierto sentido patriótico el expresidente Alfonsín, al que conocí en el Senado, y también pude valorar el accionar de él en el 2001, en la crisis del 2001, cómo se comportó para que Argentina se pudiera recuperar, junto con el expresidente Duarte. ¿Pero qué hizo? Adelantó las elecciones, que esas elecciones las ganó Carlos Mene, y adelantó la entrega del gobierno casi seis meses y medio antes. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que no tenía ya el gobierno la confianza necesaria, el respaldo de la sociedad, y fundamentalmente los recursos y las decisiones que pudiera tomar no iban a ser acompañadas por la sociedad argentina. Bueno, hay una gran diferencia. Si Alfonsín era un patriota, esta gente se va a quedar hasta el último día, y seguramente se va a prolongar una larga agonía con una profundización de los problemas al medio. ¿Cuál es la visión con respecto al sector agropecuario, y a lo que viene por delante, a las medidas y a las necesidades a corto plazo? Yo hace poco tiempo fui invitado a la sociedad rural, tuvimos una charla, los candidatos, los precandidatos más importantes. Yo considero que el campo es un amigo del gobierno, hay que profundizar y tener una relación armónica con los sectores de la agroindustria argentina, alentar una política razonable, responsable, hacia la baja de las retenciones. Argentina es uno de los pocos países del mundo que cobra retenciones a las exportaciones. En general, los distintos países alientan las exportaciones porque esto implica ingresos de divisas. Acá se les cobra impuestos a los que exportan. Pero bueno, es indudable que la coyuntura económica que vamos a recibir, uno no puede andar haciendo demagogia ni haciendo declaraciones mentirosas, y el campo tiene que entender que el proceso tiene que ser un proceso gradual, pero indudablemente hay que ir sacándole el pie al campo, alentándolo a procesos de modernización. Hay muchos sectores en la agroindustria en la Argentina, cuando uno recorre el país, que ya están trabajando de manera muy avanzada en lo que se llama la biotecnología aplicada a la agricultura y a la eliminación de carbono. Bueno, el campo se está preparando para el mundo del cambio climático y para poder exportar. El país que no cumpla con los requisitos del bolo verde y de la eliminación de carbono no va a poder integrarse al mundo, no va a poder exportar. El campo lo está haciendo. El campo tiene hoy un proceso de desarrollo de lo que significa la tecnología aplicado, digamos, a la producción. He recorrido plantas como la Bio4 en Río Cuarto, todo lo que significa la producción de energía por biomasa. En general, de esas, con la cáscara del maní, se produce energía eléctrica. Nada se pierde, nada contamina. Todo este proceso lo está haciendo el campo, que es y sigue siendo la principal actividad en la Argentina que obtiene y produce dólares y que ingresa dólares al país. Ahora, la Argentina tiene un gran potencial también en tres actividades que no tienen la potencia y el desarrollo que deberían tener. Una de ellas es la minería. El dato valioso e importante es que en la Argentina se empezó a hablar de minería. Hace cuatro o cinco años atrás, cuando yo hablaba de minería, todo el mundo terminaba mal. La iglesia tiene una visión contraria a la minería porque contamina. Hay que hacer minería y hay que cuidar el medio ambiente. La Argentina tiene y es dueña de los principales minerales del cambio climático. El litio es la bandera, digamos, el buque de bandera de la minería para exportar, pero también tiene níquel, tiene plata, tiene cobre, tiene oro y Argentina así podría indudablemente repotenciar las exportaciones de minerales que son hoy el 10% de lo que exporta Chile. En la misma cordillera, en la misma región, Chile exporta por casi 50.000 millones de dólares minerales y Argentina exporta 3.400 millones de dólares. Entonces, tenemos que convencernos que la minería es una opción, junto con el petróleo y con el gas, que hay que plantear un marco de razonabilidad y de inversiones a nivel internacional. Y con reglas internacionales y con políticas que garanticen las inversiones. Vos no podés cambiar las reglas a cada rato y indudablemente para hacer inversiones en minería, petróleo y gas es muy importante generar marco jurídico de estabilidad con jurisdicción aplicable generalmente en Nueva York, retiro de utilidades y valor internacional. ¿Qué significa esto? Que Argentina no puede tener el barril criollo, subsidio, no permitirle a la empresa que viene a invertir en petróleo o en gas, en vaca muerta, a que no retire las utilidades, porque eso no va a funcionar. Vos tenés que tener valores internacionales. Son los valores que se venden en el mundo, el barril de petróleo o el BTU de gas, son valores internacionales. Bueno, vos tenés que generar un marco jurídico de confianza en donde las inversiones que se realizan en estos rubros que son vitales para el país y que pueden cambiar la relación con la deuda, cambiar la relación con la economía, permitir también que la Argentina ayude a las pequeñas empresas, a la industria local, reabrir muchas pymes que han cerrado en el cordón de la provincia de Buenos Aires. Uno cuando camina por San Justo, La Matanza, San Martín, va a haber todas las persianas bajas de un montón de fábricas, pequeñas fábricas, fábricas de zapatos, testiles. Bueno, esas industrias hay que cuidarlas. El excedente de la minería, del petróleo o del gas tiene que servir también para ayudar a ese tipo de industrias a que vuelvan a abrir la cortina y a generar empleo. Yo creo que la Argentina puede, la Argentina tiene destino. Yo no tengo una visión negativa. Tengo una mirada esperanzada de que si se aplican políticas correctas, capitalistas, inteligentes, terminando también con lo que yo llamo la patria del pobre, que es un término que a lo mejor al principio sonaba mal, pero que hoy ya está incorporado en el debate de la sociedad. Terminando con lo que intermedia con la pobreza, si hay un peso que hay que ayudar a una persona porque está en una situación realmente muy grave desde el punto de vista humanitario, esa plata la tiene que poner el Estado y tiene que llegarle a la persona de manera directa. De ninguna manera a través de estas organizaciones, hemos visto Evita, Pérsico, Grabois, todos estos personajes que ahora ya han avanzado a una etapa superior, ya están en la política con partidos políticos, con la plata del Estado. Así que, bueno, son muchos los cambios, pero lo que hay que tener es una mirada vinculada a la producción y al desarrollo. Capitalismo productivo, defensa de la propiedad privada, la propiedad no es un derecho secundario, como dicen algunos sectores de la iglesia, no sé, la propiedad es un valor importante porque si no nadie va a venir a invertir a la Argentina. No es bueno que la Argentina sea pobre. Esta idea de que la pobreza dignifica es mala. Esto de creer que bueno... El otro día lo escuché al arzobispo de la plata. Yo no tengo ningún problema con nadie, con alguien que esté trabajando, levantando cartón, tiene que sobrevivir, pero no es el paradigma en el cual los argentinos tenemos que reflejar nuestras expectativas de cara al futuro. Al contrario, creo que en la generación de empleo, de empleo en blanco, de empleo de calidad, en la tecnología, en el trabajo, en la metalúrgica, en la producción industrial, en el campo, en la minería, en el petróleo, en el gas, en la pesca, por ahí va el camino. Ahora, bueno, este concepto de la iglesia, de creer que bueno, es mejor ser pobre, todos pobres, uniformemente pobres, bueno, no, no. Yo creo en el mérito, creo en el esfuerzo, siempre cuento esta anécdota, porque algunos creen, si uno viene de familias ricas, mi viejo era un trabajador, apenas tenía sexto grado, con dificultades, diría que le costaba procesar los tetos, como dicen las docentes ahora. Era un poco ignorante, pero sabio. ¿Por qué? Porque él entendía que los hijos tenían que estudiar. Si no estudiaban, tenían que ir a trabajar, pero si no, estudiaban. Y él alentó a sus hijos, yo era el mayor, a que estudiaran. Veníamos de un barrio humilde, de calle de tierra, en Banfield, en la provincia de Buenos Aires. Yo ahí nací, viví hasta los 24 años. Una gran parte de mi vida la pasé a la Patagonia, en un pueblo chico de la Patagonia. De 20.000 habitantes, pueblo del cual fue intendente, un pueblo minero también. Así que quiero decirles que vengo de ese mundo, vengo del mundo donde la misión de que era posible progresar en la Argentina con el estudio, con el trabajo, con el esfuerzo, con el mérito. Ahora, de repente, mérito no es importante. Depende de qué familia nací, de qué se hizo toda esta pavada que inventan y que además las dicen los TENEM. Yo no creo en ese mundo. No creo en ese mundo. Yo creo que salimos trabajando, salimos por el lado de la producción y del trabajo, de una visión capitalista inteligente, de Argentina en Occidente, por ahí va la cosa. De abrir la cabeza para generar más mercados, para venderle al mundo. Argentina tiene hoy recursos que el mundo está reclamando, fundamentalmente, tanto en alimentos, hay que agregar valor a los alimentos. ¿Qué me decía Roberto Urquía, el general de ESA, que es uno de los principales exportadores de soja? Dice, claro, bueno, los chinos quieren comprarnos por otros y yo les vendo aceite y harina, que es un proceso ya de elaboración industrial y de generación de empleo en el lugar. Claro, los chinos quieren hacer la fábrica de harina y de aceite en China, después te quieren vender toda la porquería tecnológica que te venden y que te determinan además una asimetría en términos de importaciones y exportaciones donde Argentina está perdiendo en la comercialización con China. Hay 13 mil millones de dólares en el éficit anual con China. Hay empresarios textiles que además te lo dicen, a mí me lo han dicho, dicen, no, bueno, yo tengo una fábrica ahí en la provincia de Buenos Aires, en la zona de González, Catán, trabajaban 50 trabajadoras en la costura, en el diseño, no, ahora dice, mi hija cerró la fábrica, hace el dibujo, el diseño, se lo manda a China y los chinos nos mandan por container la ropa. No, viejo, no, se acabó, ese mundo se acabó, no te vamos a dar los dólares para que vos importes mano de obra china. eso no. Dijo, abrí la fábrica, vamos a tratar de ver cómo ordenamos la presión impositiva que es letal porque el empresario argentino tiene que vivir la vicisitud de una economía permanentemente en cambio pero también una presión impositiva, una triple carga impositiva tanto municipal, provincial como nacional que te liquide. Entonces vos tenés que bajar impuestos, ingresos brutos en impuestos totalmente distorsionados, hay que tener un mundo de ideas, ideas. Algo en la cabeza saber cómo funciona el Estado creo que esa es mi pluralidad. Conozco el Estado, conozco lo público, he sido intendente, he estado en la legislatura de mi provincia, estuve 25 años en el Congreso Nacional. Tuve 8 años como diputado y 18 como senador. Los problemas los conozco de ida, de vuelta, por dónde pasaron, cuáles son los errores, he cometido errores también, a lo mejor he votado leyes que no debería haber votado, pero en fin, lo que digo es que tengo una experiencia de lo público que quiero poner al servicio del nuevo gobierno. Yo creo que este gobierno ha perdido una oportunidad extraordinaria y es un mal gobierno. Y no hay nada peor para el sistema democrático que un mal gobierno. ¿Por qué? Porque pone en duda el sistema de credibilidades y hace aparecer personajes... La Argentina tiene ese... hay algo que subyace en la conciencia colectiva nuestra. Yo también me incorporo, no me excluyo. Pero esa tendencia a que lo mágico pueda resolver los problemas. Entonces, bueno, aparece mi ley, la dolarización, vamos a vender órganos, vamos a cortar armas. Hay todo un mundo que hizo una visión del anarcocapitalismo americano, que son minorías excluyentes, que indudablemente no están capacitados para poder gobernar un país complejo como la Argentina. Pero bueno, están los encuestadores, están los periodistas que hablan. Vamos a ver después cuando haya que votar. Tengo muy profundas diferencias en términos de lo que se enuncian las encuestas y lo que pasa en la realidad. ¿Alguna pregunta más? No, si me permiten una para Hernán que hace un montón que no lo vemos. De paso, que nos comente un poco con el trabajo con Miguel, cómo sigue hoy la actividad y para dónde van. Más allá de que nos acordamos todos los días de vos, porque el trabajo que hicieron en su momento con AXA, lamentablemente, es un desastre cómo está la ciudad. Y te la invito a recorrerla y te va a dar cuenta donde hay dos cuadras. Bueno, uno de los principales problema en Pehuacó es el agua y también la falta en algunos sectores la falta de cloacas. Hemos puesto nuestra gran adalera por lo menos para intentar paliar el tema del agua corriente en su momento con dos acciones colectivas. A raíz de una de ellas que encabezó Pablo, hoy por lo menos la gente no se sustituyó en el tema del servicio, pero por lo menos no le están cobrando por algo que no tiene, que eso es un avance para los consumidores, para los usuarios que lo dejó, que lo que es poner un poco de equilibrio en una relación que era absolutamente distorsionada. Y hoy, bueno, tenemos agradecerle la verdad social esfuerzo que hace Miguel por estar acá, que es un recorrido grande, hoy tiene un día también agitado porque vamos a estar con reuniones con la Cámara de Comercio y con la Sociedad Rural de la Vigre Bojó. Después vamos a seguir camino más tarde a G.A. Villea, que está la presentación del libro del intendente y el intendente y diputado nacional Gilberto Alegre, que escribió un libro y Miguel tuvo la generosidad de estarse a participar de la presentación de ese libro y estamos la verdad muy contentos por eso, muy contentos por tener a Miguel acá, que la verdad no me canso de escucharlo, creo que a todos nos pasa lo mismo con respecto a las ideas que tiene sobre lo que viene en el país. Hace poquito yo terminé de leer un libro y esto lo traigo a colación por el mandamiento del agua, un libro que escribió junto con Roberto Dromi de Identidad de la República que habla de algunos factores que son muy importantes para nuestra provincia, para el gobierno de nuestra provincia, para discutir ideas como las que plantea Miguel para el gobierno de nuestra provincia y que hacen al tema del agua también en Pehuajón. ¿Por qué? Porque se plantea la regionalización en algún punto que es muy importante para solucionar problemas que no se tienen una única solución local como puede ser el agua el agua yo te lo cuento Miguel también el agua en Pehuajó viene desde la localidad del 9 de julio desde Santiago Falco que también es del 9 de julio hay un grave problema con el acueducto que abastece a Pehuajó y eso se necesita de obras y de obras regionales y de regionalizar también las soluciones. Todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires tiene un grave problema el tren que estamos empezando a sufrir pero tenemos un grave problema con el abastecimiento de agua potable también en muchas localidades con las flotas y es un problema que hay que solucionarlo regionalmente. Miguel en este libro que les comento plantea autonomía municipal que es otra deuda que tenemos en la provincia de Buenos Aires tema de regionalización sobre todo para solucionar estos problemas que son para nuestras comunidades son lo que va a permitir hacerlas crecer y mejorar la calidad de vida. Entonces creo que este planteo de ideas que nos trae Miguel es muy bueno para el debate político muy bueno para el debate de la provincia de Buenos Aires y obviamente también muy bueno para el debate local que estamos dando acá en Pehuajó y en toda la provincia de Buenos Aires pero puntualmente en Pehuajó por el tema del agua que creo que es el principal problema que hay que resolver todos juntos esto no es algo ni siquiera partidario todos juntos en Pehuajó y en todo el norte de la provincia de Buenos Aires Muchas gracias Gracias Bueno Pablo Banik Miguel Pichetto y Hernán Arbizu en el final Pivo Directo Volvemos Andrés ¡Gracias!